La educación en Derecho Humano es fundamental, porque en la medida en que las personas tengan conocimiento de cuáles son sus derechos y de que son exigibles, de alguna manera los va a llevar a la práctica. De alguna manera, sin querer, va a ser un activista con respecto a estos derechos, sus propios derechos y los derechos de los demás. La gracia de la educación en Derechos Humanos y especialmente en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, se encuentra en que las personas ganen herramientas y ganen capacidades para exigirlos. América Latina necesita fundamentalmente entrar a fundamentar derechos, a teorizar derechos, a comprender mejor lo que son los derechos humanos, ya que hoy tenemos que cualquier cosa se nos va convirtiendo a derechos y es un asunto fundamental volver a ubicar qué son, qué contienen, de qué están hechos. ¡Gracias! 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 La educación en Derechos Humanos busca transformar los espacios vulnerados en que vive la sociedad, potenciar las subjetividades y emprender prácticas político-culturales favorables a la defensa de la vida, la convivencia pacífica y las libertades fundamentales. En el año 2009, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP invita a un conjunto de universidades, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones educativas, a constituir la mesa de seguimiento a la política pública de educación en derechos humanos. Hacía falta una parte de la sociedad civil pensando y participando en la construcción de esa política pública de educación en derechos humanos que haga realidad la posibilidad de que educarse en derechos humanos también es un derecho. Entonces, de alguna manera, el foro da vida a eso, da vida a un espacio que diferentes instituciones logran plasmar, para plasmar un diálogo que era necesario en el país. Un país que, por esta situación en la que está, digamos que hace más visible la importancia de un diálogo de saberes en torno a la educación en derechos humanos. Hay una serie de iniciativas que vienen desde la declaración del quinquenio del derecho a la educación en derechos humanos por parte de Naciones Unidas y eso impulsa en el país la construcción del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. De alguna manera, ya había unos intereses personales por dar vida a esta iniciativa y que se conjugaron de una manera muy especial a lograr encontrar como, como lo dijera, apertura y disposición para lograr dar vida a esta iniciativa. Cada uno tiene que decir y hacer presencia por sí mismo sin que nadie malo haga. Las organizaciones no gubernamentales, cada una de las escuelas del país, cada uno de los colegios, cada universidad, cada institución pública, la tarea de la educación en derechos humanos es una tarea de todos, debe ser un compromiso de todos y por eso el trabajo en red, por eso el trabajo interinstitucional, por eso la articulación desde la base de múltiples actores y experiencias de acción y de reflexión en relación con la educación en derechos humanos. Hay que educar para la convivencia, hay que educar para la no discriminación, hay que educar para la no violencia, hay que educar para la paz, hay que educar para entender aquello que la constitución del 91 nos señaló, como que Colombia es un país pluricultural y multietnico cuya pluralidad y multietnicidad nunca hemos reconocido. Espera, espera en que el tiempo devuelva todas las maneras de la conciencia, que permanezca como la bandera, no hay tampoco esperanza cuando se lavan las manos los mandatarios, libres de cualquier obstáculo, para ejecutar el intercambio monetario, no humanitario, para matar a sangre fría y acusar a terroristas, pues así se llama todo aquel que no comparte sus políticas y mientras tanto el pueblo humilgado sigue día a día regalando todo su trabajo, paga impuestos al gobierno por ser explotado, la educación tan solo es de unos cuantos... Este fue como uno de los orígenes también importantes del foro, el pensar la posibilidad de un diálogo desde la política pública, pero generado desde el lugar de los actores escolares. Entonces, esa ha sido como la perspectiva de trabajo desde la cual entramos en el CINEP abordar el tema de la incidencia política, políticas de educación en derechos humanos. Creemos que las políticas públicas hay que hacerlas desde abajo, hay que hacerlas desde la gente, hay que hacerlas desde las necesidades que tienen los pueblos como construcción colectiva y no se pueden hacer solamente desde los despachos institucionales. A la fecha de la elaboración del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, el país no cuenta con una política pública en educación en derechos humanos que permita responder a las necesidades problemáticas y procesos de la población colombiana y que promuevan la articulación de los esfuerzos en materia de educación en derechos humanos en el marco del Estado Social de Derechos Humanos. Tendemos de esta manera más bien a los derechos humanos como procesos de lucha por la dignidad humana, pero a la vez como instrumentos, como herramientas para pensar esta sociedad. Algo que vemos con mucha dificultad es que la caja de herramientas con la que venimos pensando la sociedad y los derechos ya no nos sirve, hay que construir otra y esa es la que vemos precisamente por fuera de los planes de desarrollo orientados a incluir los derechos humanos. y cuando a mí me hablan de educación, en derechos humanos a mí inmediatamente me gira la cabeza y pienso en dignidad porque finalmente la educación en derechos humanos es como nos dignificamos humanamente, tanto como personas como colectivos. La licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos se alimenta con los procesos de construcción colectiva, impulsando la reflexión desde las mismas prácticas que se van construyendo en los espacios de marginalidad, violencia y pobreza, promoviendo a los estudiantes experiencias en zonas donde se evidencia la vulnerabilidad de los derechos humanos desde el mismo entorno familiar, social y en la escuela. La universidad pedagógica es consciente que hacia adentro de sí misma y ella como formadora de los educadores de la nación colombiana, como un actor que debe incidir y aportar en la construcción de una pedagogía para la paz, para los derechos humanos, tiene un reto con la realidad del país y se ha propuesto a través de varias iniciativas, entre ellas la creación de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, en contribuir a la formación de un docente, de unos educadores en general y de una presencia en la vida de la nación que contribuya decisivamente a construir esa pedagogía y esas prácticas coincidentes con el proyecto de sociedad defensora de los derechos humanos, garante de los derechos humanos. El primer Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos permitió conocer experiencias exitosas sobre la educación en derechos humanos. El primer Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos El primer Foro Nacional de Educación en Derechos Humanos En 1994 se crea el Colectivo de Comunicaciones como una alternativa para generar procesos de participación, organización, visibilización. Música Con niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres que a partir de sus propias historias del reconocimiento de sus vivencias puedan generar también un proceso de, bueno, aquí sucede algo en nuestra comunidad y nosotros podemos ser partícipes a través de la comunicación para poder actuar y generar un proceso también de investigación, de reconocimiento de la propia historia, de la valoración individual y en ese sentido también con lo colectivo. Música Bueno, la Escuela de Derechos Humanos empieza alimentándose de esa tradición que existe en el país por parte de diferentes organizaciones y colectivos que se orienta a construir una democracia, ampliar la democracia y en ese sentido empezó trabajando con organizaciones campesinas, organizaciones barriales, diferentes actores sociales acompañándolos en sus procesos de exigibilidad de derechos. Música Y además se ha diversificado en varios aspectos. Actualmente estamos trabajando sobre una campaña tratando de relacionar elementos de procesos artísticos para también llevar la discusión de educación en derechos humanos a la vida cotidiana en las ciudades y articulándolo de alguna manera a estas reflexiones académicas que se generaron en el foro en el foro desde la perspectiva de los actores sociales que desarrollan prácticas de educación en derechos humanos. Música Lo que hacemos desde la plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo en el tema de derechos humanos, de educación en derechos humanos. Primero que todo decirles que estamos convencidos de que el conocimiento y la información es la base es la base para la exigibilidad de los derechos humanos. Música Música La plataforma ha venido desarrollando todo el vínculo que hay entre los procesos de exigibilidad y por supuesto los cambios culturales. Y es como por ejemplo todo el caso de la perspectiva de género y del trabajo especialmente con las mujeres lleva a unos cambios subjetivos individuales que es que las mujeres reconozcan su cuerpo como propio, reconozcan su vida y de alguna manera hagan un proceso en donde se constituyen como sujetas. Música Y en ese sentido la decisión que se tomó fue trabajar sobre un ejercicio de piloto que permitiera probar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista conceptual. Lo que significa incorporar la educación en y para los derechos humanos en la escuela. El Ministerio de Educación escogió una serie de departamentos con características complejas. Córdoba, con la secuela de violencia. Bolívar, con procesos de recuperación de sus redes sociales. Huila, con una capacidad de mirar hacia adelante, aunque a veces teman mirar el pasado. Boyacá, superando problemas de violencia intrafamiliar y de violencia contra la niñez. Guaviare y Caquetá, revistiendo sus selvas de proyectos de futuro. Y Norte de Santander, tan fuerte y amistosa como siempre, adelantando proyectos de convivencia. Son responsabilidades. Valores. Reglas de convivencia. Formar personas para la paz. Hay muchos que no lo sabemos. A respetar los derechos de los demás. Las igualdades. Son aquellas leyes que nos protegen. Algo que le corresponde a uno como ser humano. No escritos en un papel, sino que se vea en algo tangible. La construcción del ejercicio se hizo de una manera participativa, en donde todos estábamos aprendiendo y construyendo conjuntamente. No es que tuviéramos un derrotero de que paso a paso de paso C, sino que vamos mirando cuáles son las experiencias que hay en las diferentes regiones, para que sobre la base de esas experiencias, sobre lo que pasa en la escuela, sobre lo que pasa en el sector educativo, con el papel que también cumple la Secretaría de Educación en un sistema educativo descentralizado como lo es el colombiano. ¿Qué nos corresponde a cada uno? ¿Qué podemos aprender los unos de los otros y cómo construimos ese proceso? En la que muchos de nosotros nos formamos, era una escuela que ubicaba al maestro de una manera muy distante del estudiante. Podría decir que era una escuela que el interés se centraba en transmitir. Más o menos como con la vieja idea de yo soy el que sé, ustedes no saben, ustedes tienen que aprender de mí. Es que él es el profesor y duda mucho de lo que piensa el estudiante. En la escuela sí se tiene que transformar. Nos encontramos con una, llamémosla inconsistencia, entre lo que puede ser el conocimiento o los conceptos que uno tenga sobre la temática de derechos humanos y lo que en la realidad se da en cómo apropio yo lo que significa eso, pero además cómo lo incorporo en mi cotidianeidad como ser humano reconociéndome o no, como un sujeto activo de derechos y cómo establezco yo esa relación con el otro. Educar para el ejercicio de los derechos humanos significa, ante todo, formar sujetos activos de derechos, personas que sean conscientes de sus derechos y que los ejerzan en el contexto sociocultural donde les corresponda actuar. El Foro Nacional en Derechos Humanos es una primera experiencia de encuentro, liderada por distintas expresiones de la sociedad civil. En el centro de la sociedad civil. Que sea la humanidad! En el centro de la sociedad civil. Una de las empresas civiles cubiertan en el centro de la sociedad civil. A partir de donde se presenta el espacio de derechos humanos y cubrir la De hecho, una cosa importante que creo que se presentó en todo el panel del seminario es cómo se debe trabajar como tres componentes fundamentales. Uno es de las subjetividades, hay una manera de ser, de sentir, de ver la vida, de vivirla, en donde estamos acostumbrados y naturalizamos lo que pasa. Los logros más importantes del foro fue hacer como una cartografía, un reconocimiento de la multiplicidad de prácticas que se vienen desarrollando en el país en torno a la educación en derechos humanos. Procesos que vienen desde anclajes relacionados con problemas sociales, como la defensa del territorio, como la producción de subjetividades, también los trabajos relacionados con la comunicación y las prácticas artísticas, los procesos de integración curricular. Entonces, fue bastante afortunado conocer esas experiencias, revisar entre todos un poco los acumulados pedagógicos que ellos han construido, las reflexiones que han construido y de esa manera reconocer la complejidad que hay en el país. Entonces, allí nos queda todo un desafío muy importante nosotros como organizadores y como convocantes y es el lograr dinamizar precisamente ese saber, posicionar ese saber docente, ese saber de las personas que se dedican a hacer la educación en derechos humanos y que en muchas ocasiones ha estado en la vida por procesos sociales que son muy importantes en este país. Con esto, el foro ha dicho que hay experiencias vivas, prácticas concretas, en muy distintos lugares geográficos y sociales de la realidad nacional, en donde se están construyendo alternativas de cultura política, alternativas éticas a la crisis humanitaria que nosotros vivimos con empoderamientos concretos que necesitan visibilización, reconocimiento y potenciación. Y en ese sentido han sido las conclusiones. ¡Gracias!